Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Los comicios, porcurias y centurias. La palabra comicios, usada en forma plural, viene del latín comitium, que vendría a significar lugar al que todos van juntos, o en una palabra, asamblea. Los comicios más antiguos fueron en tiempos de la monarquía, y eran los llamados comicios porcurias. Para aquel entonces, los ciudadanos se encontraban reunidos en tres tribus, llamadas titíes por titolasio. Esta tribu estaba relacionada con los sabinos, los ramnes, que eran los miembros del senado, y finalmente los luceres, que estaban relacionados con los etruscos. Cada tribu se componía de diez grupos llamados curias, por lo que todos los ciudadanos quedaban distribuidos en treinta curias. Lo curioso es que esta organización estaba arreglada de modo que se aseguraba el predominio de la élite, llamados patricios, respecto de los jodidos, llamados plebeyos. Las curias tenían una doble importancia, ya que no solo aseguraban el ejercicio de los derechos políticos, sino que también regulaban el aspecto religioso y las festividades en general. La asamblea de las curias siempre se denominaba populus, que significa pueblo, aunque aquí hay algo curioso, en latín, populus significaba el conjunto de todos los ciudadanos varones capaces de llevar armas, con capacidad de voto, pero no con capacidad de gobierno. Entonces, el populus sería, llamémosle la contraparte de senatus, que se refiere al senado, los ancianos de funciones consultivas. Esto es así porque la raíz de populus es la misma que encontramos en palabras como puber, público, populismo. Pero bueno, volviendo al tema, en estos comicios la votación era indirecta, o sea, cada individuo votaba dentro de la curia, y de la mayoría se obtenía el voto de la curia. Con esto, teníamos que si, por ejemplo, de 30 curias, 16 votaban en un mismo sentido, la propuesta sería aprobada sin importar el número de integrantes de cada curia. Posteriormente, estas asambleas se fueron organizando de manera distinta, según cambia la situación política. Durante la época republicana, aunque la tradición los atribuye a las reformas que introdujo el rey Servio Tulio, apareció otra forma de asamblea de ciudadanos, conocida como comicios por centurias. Lleva este nombre porque tenía como base la unidad propia del ejército, la centuria. Los integraban los ciudadanos capaces para alistarse en el ejército, es decir, de edad entre 17 y 60 años. Las centurias estaban agrupadas según fuera la condición económica de cada ciudadano. Se votaba de forma personal en la curia, pero los votos se contaban por centurias. Las centurias de los caballeros, o equites, y las de la primera clase, que agrupaban a los ciudadanos ricos, sumaban 98 centurias, de un total de 193, mientras que las centurias de donde se agrupaba la mayoría de los ciudadanos con menores ingresos era de 95, por lo que había un claro predominio de los ciudadanos ricos, quedando algo más o menos así. Los individuos que poseían más de 100.000 haces se agruparon en 80 centurias, denominadas de primera clase. Los que tenían más de 75 haces, pero menos de 100.000, se unieron en 20 centurias de segunda clase. Aquellos que disponían de más de 50.000 haces, pero menos de 75.000, se congregaron en otras 20 centurias, formando la tercera clase. Quienes poseían más de 25.000 haces, pero menos de 50.000, integraron a su vez otras 20 centurias, las de cuarta clase. La quinta clase estaba compuesta por aquellos individuos que tenían más de 10.000 haces, pero menos de 25.000, agrupados en 30 centurias. Existían además 18 centurias formadas por caballeros, independientemente de la fortuna que tuviesen, y que ocupaban la posición más alta de esta pirámide social. Por último, había entonces otras 5 centurias, compuestas por individuos económicamente más débiles, y que, por ende, se ubicaban en la posición social más baja. Esta división de la población, que parte en lo fundamental de un punto de vista económico, arroja un total de 193 centurias. Y como ya mencionamos, la votación seguía realizándose como en los comicios por curias, de forma indirecta, con la diferencia de que, en este caso, en primer término se tomaba el voto de las centurias correspondientes a los caballeros y a la primera clase, con lo cual dicha votación podía ser ganada por los grupos señalados, puesto que constituyen la mayoría, y, por lo mismo, no se tiene en cuenta la opinión del resto de la población. Al comienzo de la república se introduce una reforma en el modo de organizar los comicios, motivada en parte por el crecimiento territorial de Roma, atendiendo a un criterio territorial basado en el domicilio. El conjunto de ciudadanos se distribuye entonces en cuatro tribus urbanas, que correspondían a las tres antiguas tribus más una zona aledaña, y en varias tribus rústicas en las que se agrupaban los ciudadanos que vivían fuera de la ciudad. El número de tribus rústicas fue aumentando como consecuencia de las conquistas territoriales, hasta llegar finalmente al número de 31 tribus rústicas, que nunca fue sobrepasado. Los comicios por tribus agrupaban así a todos los ciudadanos en 35 tribus, y al igual que en los demás comicios anteriores, se votaba en lo personal dentro de la tribu, y la mayoría de votos determinaba el voto de la tribu. La decisión se tomaba considerando la mayoría de votos de las tribus y no de los ciudadanos, por lo que este sistema también hacía que la minoría de los ciudadanos pertenecientes a las tribus rústicas, que eran los terratenientes, prevaleciera respecto de la mayoría de los ciudadanos agrupados en las tribus urbanas que carecían de tierras. Y aunque las diferencias entre patricios y plebeyos, supuestamente, habían quedado superadas en la organización republicana, se siguieron celebrando en tiempos de la república, las reuniones de los ciudadanos plebeyos, denominadas concilios de la plebe, en los que se aprobaban las propuestas del jefe, el tribuno de la plebe. Las decisiones que tomaban se llamaban plebiscitos, y en un principio obligaban solo a la plebe. Estas reuniones también se hacían por tribus, y en el año 399 a.C., las leyes publilias determinaron que los concilios de la plebe tenían el mismo valor que los comicios, y los plebiscitos, el mismo que las leyes comiciales. Las funciones de los comicios en la época republicana eran elegir a los magistrados y aprobar o rechazar las leyes que aquellos preparaban y les proponían. Los comicios por centurias pudieron, en un principio, haber tenido también esas funciones, e incluso, según la tradición, fueron los que aprobaron la ley de las doce tablas, pero se ocupaban preferentemente de asuntos militares, y los comicios por tribus de los asuntos civiles. Sin embargo, los comicios fueron perdiendo funcionalidad, como consecuencia del crecimiento de la población, pues fue prácticamente imposible reunir a todos los ciudadanos dispersos, ya no solo en la península itálica, sino también en los territorios de las provincias. La turba urbana, que se reunía en los comicios del siglo I a.C., no era de ninguna manera representativa de la población total, y constituía más bien una masa que obedecía a directrices de personajes poderosos y aprobaba lo que ellos previamente determinaban. Igualito que en los gobiernos latinoamericanos. Y bueno, así llegamos al final. Aquí me despido, que tengan un buen día.